Buenas noches, con Teleíslas News finaliza el día bien informado. Estas son las noticias del momento. Debido al incumplimiento al decreto 0025, donde se regula la publicidad exterior, visual, política o propaganda electoral, hoy se inició con el desmonte de vallas en los diferentes candidatos del archipiélago. Alrededor de las dos de la tarde se dio inicio a un trabajo de verificación y desmonte de publicidad política o propaganda electoral, la cual no cumplió con lo establecido en el decreto 0025, como fue la solicitud de autorización ante el ente territorial para la ubicación de propaganda electoral que debía realizar el presidente del movimiento o partido político ante la Secretaría de Planeación Departamental. De cara a las elecciones al Congreso de la República y al Senado, que se realizará este 13 de marzo. El día de hoy estamos haciendo un operativo desmontando toda la publicidad visual o propaganda electoral que no ha cumplido con lo establecido en el decreto 0025. Aquellos candidatos que no cumplieron o no solicitaron los permisos pertinentes ante la Secretaría de Planeación y no cumplieron con todos los lineamientos que se estableció en este decreto. Estamos haciéndole la validación junto con la Procuraduría, con la Contraloría, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la Fuerza Pública, Policía y todos nos están haciendo el acompañamiento para poder validar y que todo esto que está establecido en el decreto se lleve a cabo. Dentro del proceso de desmonte de vallas publicitarias estuvieron presentes varias entidades, como es el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, verificando que se cumplan con las garantías establecidas. El día de hoy nos encontramos realizando un acompañamiento en aras de que se den todas las garantías en este procedimiento que se está realizando hoy por parte de la Secretaría de Gobierno, dentro del cual se está haciendo la regulación de todas las numeraciones establecidas en el decreto 025 del 2022, por medio del cual regula las publicaciones visuales en torno a las elecciones del 13 de marzo de este año en el departamento. Por solicitud expresa de la Secretaría de Gobierno, nos solicitaron el acompañamiento del Ministerio Público y estamos aquí con las distintas entidades haciendo el recorrido, el cual se inició en el sector de San Luis. Es de destacar que el inicio de la jornada de desmonte de vallas publicitarias se dio al sur de la isla y continuará por todos los sectores de San Andrés, hasta verificar que no exista ninguna valla o propaganda política que viole el decreto vigente como es el 0025. Miembros de la comunidad raizal y gobierno se reunieron en marco del proyecto de reubicación del emblemático Cañón de Morgan. El gobernador encargado, Randy Manuel Henry, realizó una visita ocular del Cañón de Morgan en compañía de los secretarios de Gobierno, Infraestructura, Turismo, Cultura y Movilidad, con el fin de contemplar la necesidad de intervención de la vía contigua al monumento. Esto como parte de la consulta previa que se realizó en días pasados, como parte de los proyectos de la construcción del Museo Raizal y traslado del Cañón de Morgan, obras solicitadas por la comunidad. Estamos en una visita ocular sobre el Cañón de Morgan, sobre el traslado de este Cañón de Morgan. Hoy, pues completamos, hoy este día, haciendo esta minicuosa visita con todo el equipo raizal y todo el equipo de la gobernación, de Infraestructura, de Gobierno, de parte de Movilidad, el gobernador encargado y en nombre del señor gobernador E.B. Hacking Show Green, pues hoy estamos aquí acompañando a la comunidad para que ellos sean veedores de lo que estamos haciendo en realidad. Hoy definimos que el sitio de intervenir ya se puede ver dónde se va a reubicar este Cañón de Morgan y pues posiblemente ya tenemos la estructura y los diseños ya preparados para el final de este mes. El diseño y la ubicación del Cañón de Morgan fue aprobado por la comunidad raizal en 2019 mediante consulta previa. La Gardería de Turismo será la encargada de la obra con el apoyo técnico de otras secretarías. Mucha atención, trabajos de limpieza y adecuación de zonas verdes se realizan en el Sunrise Park, pues espera que pueda haber una futura apertura. Lo dio a conocer la administración departamental a través de la Secretaría de Deportes, una limpieza y adecuación de zonas verdes en el Sunrise Park. De acuerdo a lo anunciado, por estos días se realizarán labores de limpieza y ornato del Sunrise Park, esto con el fin de dejar espacios libres de residuos y aptos para una futura reapertura del centro recreacional. El jefe de la cartera ha anunciado que la Secretaría de Deportes y Recreación ha dispuesto el personal para embellecimiento del lugar. Estarán tramitando ante la Duma Departamental el proyecto de ordenanza que le daría facultades al gobernador Everett Hacking-Shogreen para hacer trámite al proceso que dará en concesión del Sunrise Park y de una vez por todas se abran las puertas para el disfrute de la comunidad. En otras noticias, el día de hoy el gerente del Pacto Histórico en San Andrés, el abogado Juan Carlos Fumir, emitió comunicado sobre los hechos ocurridos durante la visita del precandidato presidencial Gustavo Petro en el departamento. El comunicado inicia afirmando que lo que pasó el pasado martes 1 de marzo cuando se le negó el ingreso a Gustavo Petro a Providencia fue un hecho bochornoso y sin precedentes. De igual forma, manifiestan que hasta el último momento mantuvieron comunicación directa con la dirección de la Ucra en San Andrés y que el permiso habría sido otorgado sin problema alguno y que posteriormente fue tachado de falso por un suscriptor sin ninguna justificación razonable. El abogado y gerente del Pacto Histórico en el departamento también manifiesta que este hecho ha movilizado miles de reacciones en todo el país, sobre todo por, y abro comillas, los misterios alrededor de la reconstrucción de Providencia. La isla golpeaba severamente por la naturaleza a finales del 2020. Por último, en la misiva clarifican algunos puntos y ofrecen disculpas a la comunidad de Providencia que esperan que la visita al precandidato pueda concretarse en fechas futuras. Además, recalcan que el precandidato por ser senador de la República no necesita de permiso para recorrer el territorio nacional. Sin embargo, el 1 de marzo solicitaron formalmente a la dirección de la Ucra la entrada del candidato al municipio. En Teleíslas News, la comunidad opina sobre la puesta a aumentar las cifras de personas vacunadas en el archipiélago tras la nueva jornada de vacunación. Desde las 8 de la mañana se dio inicio a la jornada de vacunación contra el COVID-19, el cual se lleva a cabo en jornada continua en el Cañón de Morga, con el fin que las personas completen o inicien su esquema de vacunación. Lina Navarro, coordinadora de vacunación, le explica a Teleíslas News la importancia de que las personas asistan a los puntos de vacunación contra el COVID-19. Tenemos una gran cantidad de biológicos para acceder a la comunidad y animarlos a que se acerquen a completar o iniciar su esquema de vacunación. Es muy importante ya que queremos tener a nuestra comunidad protegida. Queremos más que todo incentivar a los padres a llevar a los niños a que inicien o completen su esquema de vacunación. A su turno, los asistentes dieron su opinión frente a esta nueva jornada de vacunación. La idea es que todas las personas empecemos a completar nuestro esquema de vacunación para así cuidarnos, claro, dado que se puede quitar tapabocas, pero tenemos que seguir protegiéndonos y qué más colocándonos en la segunda dosis. Pero los invito a los que no se hayan vacunado, que por favor vengan a vacunarse. Lo que se exige en estos casos es hacer un refuerzo con la vacunación. Yo ya tuve la enfermedad y me parece que por temas de prevención y seguridad es importante tener una tercera dosis. Entonces, bueno, que anden vacunando a la gente, que la gente se vacune. Es de recordar que la jornada se estará realizando durante los días 5, 7 y 8 de marzo y se espera que todos los interesados asistan y completen su esquema de vacunación. Y el día de hoy, en horas de la mañana, arribó por tercera vez el crucero Seaborn Ovation al archipiélago. En esta ocasión, más de 800 pasajeros y tripulantes llegaron a nuestras islas. Siendo las 9 de la mañana, arribó nuevamente en el Muello del Cobo, el crucero Seaborn Ovation proveniente de Belize. Durante la bienvenida, funcionarios de la Secretaría de Turismo manifestaron la importancia que tiene este tipo de arribos en el marco de la reactivación económica y turística. Sí, efectivamente, en esta oportunidad estamos recibiendo a la embarcación Seaborn Ovation. Viene por tercera vez esta embarcación, ya que teníamos la visita de otra embarcación la última vez. Viene aproximadamente 800 personas, entre tripulantes y pasajeros. Viene de Belize, con destino a Costa Rica, Puerto Olivo. Costa Rica llegó, ya está en la isla, van a salir aproximadamente 6 de la tarde. Es muy importante para la economía y otra clase de turistas. De eso espera el gobierno departamental, en cabeza del doctor Everhacken Shogreen, y nuestro secretario, Jonathan Taylor Díaz. Es turista que no trae basura, no trae desorden. Los taxistas logran conseguir, la gente de la isla, que es Cueva de Morgan, el museo, el centro histórico Rocky Key, hoyo soplador. Y en general, toda la isla se beneficia de esta clase de turistas. Los visitantes estuvieron en nuestro departamento hasta las 6 de la tarde, hora en la que el crucero siguió su ruta hacia Costa Rica. Es fantástico. Es una oportunidad encantadora para venir a ver esta isla, hacer un tour, ver los sitios. Es una parada muy corta y no es un barco muy grande, así que es un buen equilibrio. Fabuloso. Es fabuloso, una isla pequeña y encantadora. Tengo muchas ganas de explorarla. Vamos a tomar un taxi alrededor de la isla y simplemente explorar lo que tiene que ofrecer. Prestadores turísticos también se dieron cita en el COBE y le enviaron un mensaje a la comunidad y a las autoridades. El primer mensaje que me gustaría dar es que necesitamos un gobernador que salga a promocionar la isla para poder recibir cruceros con más frecuencia. Pasajeros y tripulantes del Seaburn tuvieron la oportunidad de visitar los sitios turísticos más emblemáticos de la isla, entre los que se encuentra la Casa Museo, entre otros. Se espera que esta visita a esta embarcación se mantenga de manera recurrente. Nuestra Corporación Ambiental hace presencia en la Cumbre Nacional de Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible. Además, el director Arnie Britton fue designado como representante nacional de dichas corporaciones. En el marco de la Asamblea de Azúcar y la Cumbre Nacional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible que se desarrolla en Puerto Gaitán, Meta, el día de ayer 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, las CARS anunciaron que gracias al trabajo articulado con entes territoriales, policía, ejército, arma de comunidad, liberaron 21.879 animales, 70% más frente al 2020, en el que volvieron a su hábitat 12.659. Igualmente, en esta reunión fue elegido el director general de Coralina, Arne Britton González, como nuevo representante de las Corporaciones Ambientales del país, ante el Consejo Directivo del Fondo de Compensación Ambiental. Durante el periodo lo acompañará como suplente el director de Corpo Chivor, Priño Rolando Forero. Desde esta región, en la confluencia de la Orinoquía y la Amazonía, las CARS del país hacen un llamado a proteger nuestras especies de fauna y presentaron resultados concretos de su gestión. Durante 2021 recibieron 38.140 animales, de los cuales 13.800 son recibidos. 12.759 aves, 8.215 mamíferos, 55 anfibios y 3.311 otros. Las CARS adelantan operativos constantes, atendiendo las denuncias de la comunidad y las autoridades, al tiempo que intensifican operativos contra la comercialización y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, así como las actividades de educación ambiental. 8.15 minutos, seguimos con noticias de Providencia y Santa Catalina con Millicentonil. Muy buenas noches a ti, Liza, y a toda nuestra teleaudiencia. Les saludo desde Providencia y Santa Catalina con las noticias más relevantes. Un nuevo incendio forestal se dio en recientes días en el sector de Smoothwater Bay. Tras una llamada telefónica, la unidad de bomberos acudió a un nuevo incendio forestal, esta vez en el sector de Smoothwater Bay. Según el jefe de bomberos, el fuego fue causado por personas que no quieren tomar conciencia de la situación del agua en el municipio. Los bomberos partieron inmediatamente con los dos carros tanques que tenemos acá, el camión de bomberos. Se llegó allá y se procedió a trabajar, se pidió apoyo del camión de gestión del riego, el cual hizo cuatro viajes. Se tuvieron que utilizar siete carros tanques de agua para apagar este incendio provocado. Ese poco de agua que se está botando apagar un incendio, y no solo la ardua labor que se hizo, hasta las nueve de la noche se trabajó. Defensa civil de la gente, defensa civil de afuera y de la local. Se recibió ayuda de la Armada, se tuvo coralina. Finalmente el capitán volvió a insistir en la creación de una multa o servicio público para los que provocan estos fuegos. Duele mucho porque hay gente aquí que necesita agua y ya quisieran que ese poco de agua que estamos botando allá, se la botáramos a su casa. La gente tiene que tener un poco de conciencia, hermano, sobre todo la sequía, la restricción de agua. Eviten eso, hombre, eviten las quemas. En lo que va corrido del año han habido cinco incendios forestales y ocho conatos. Por otra parte, varias personas de la tercera edad se han quejado sobre las entregas o arreglos realizados a sus viviendas durante la reconstrucción. Algunos consideran que se han aprovechado de ellos por su edad. Varias personas de la tercera edad se han quejado en cuanto al arreglo o reconstrucción de sus viviendas. Algunos se sienten engañados y otros piensan que se han aprovechado de su edad haciéndoles firmar documentos sin haber completado el trabajo. Primero me quitaron la escalera y no lo pusieron. Yo no soy una señorita ahora de 16 años, tengo 74 años y no puedo subir. Me dijo que iba a arreglar y no lo arregló. Tumbó todo en el baño. Solamente puso el inodoro y el lavamano lo dejó en el piso. Por otra parte, la abuela con mayor edad en Santa Catalina dice que su baño no está terminado y el piso no se hizo correctamente. Está mal porque eso no debe tener ningún agujero. El suelo no debe tener agujeros. Los animalitos pueden meterse a través de los agujeros. Finalmente, durante el proceso de reconstrucción, rellenaron el pozo séptico del señor Carlos y ahora no se la quieren reconstruir. A pesar de que su casa ya está terminada, no puede entrar en ella ya que el desagüe del servicio descarga en la propiedad del vecino. No quieren arreglar el baño, ni tampoco el séptico, ni la luz. Otras personas afectadas decidieron no hablar por temor a represalias. Y esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Sigan ustedes en San Andrés con más noticias.